¡Oh! ¡Hueca la vi! ¡Hueca la vi! ¡Hueca la vi! ¡Vamos a tocar! ¡Gracias! ¡Quincharas leyes en papel! ¡Duelita cumbiñacha o leyes en papel! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Gracias! 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 помbrar oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Un manto!